Este miércoles se registró un tiroteo en la preparatoria Timberview de Arlington, Texas. El saldo fue de cuatro heridos. Autoridades refirieron que un estudiante de 18 años de nombre Timothy Simpkins abrió fuego durante una pelea. Ya fue capturado luego de que intentara escapar. Por desgracia, estos incidentes son frecuentes en las escuelas estadounidenses. La organización Everytown for Gun Safety reporta que entre el 1 de agosto y el 15 de septiembre hubo 30 casos de disparos en escuelas. El saldo, cinco muertos y 23 heridos. Incluso los adolescentes temían volver a clases presenciales por los tiroteos, no por los contagios de COVID-19. 2019 ha sido el año con mayor número de tiroteos masivos, no solo en escuelas. Se registraron 41 casos que dejaron un total de 211 fallecidos. En 33 incidentes se usaron armas de fuego. Políticos y ciudadanos consideran que los tiroteos en las escuelas son consecuencia de la facilidad para portar armas en Estados Unidos. En mayo, una niña abrió fuego en una escuela de Idaho y dio a dos compañeros y al conserje. Hace unas semanas, cuatro adolescentes fueron descubiertos planeando recrear en una secundaria de Pensilvania la masacre de Columbine, Colorado. Su plan era esperar al 2024, año en que se cumplen 25 años de la tragedia. En aquel entonces, el 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Cleavon asesinaron a 12 estudiantes y a un profesor e hirieron a más de 20 personas. Luego, ambos jóvenes se suicidaron. Mientras tanto, la posesión de armas entre civiles es un tema que parece no tener solución. Con información de Adriana Rocha Correo al punto